Muchas gracias. Conversamos con la Directora Provincial de Educación para las Provincias de Talagante y Melipilla, Pamela Spergen, referente al programa Yo Opino, que va a estar ya en los próximos días disponibles para los establecimientos educacionales que quieran participar de este. La Directora Provincial nos entregó detalles al respecto de esta nueva versión del programa Yo Opino. ¿En qué consiste el Yo Opino? Es una estrategia de participación que este año se encuentra promovida a través de la Organización de Naciones Unidas porque el propósito es que las comunidades educativas conversen sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Y qué son los Objetivos de Desarrollo Sustentable? Es una agenda de trabajo que se propone buscar los mecanismos y llevar a la reflexión y a la toma personal de decisiones que vinculen con que el desarrollo humano, el desarrollo económico, solo se entiende si trae más bienestar a todas las personas. Este proceso participativo es una metodología que ya hemos usado en años anteriores. Esta es la tercera vez que abrimos una conversación llamada Yo Opino. ¿Y en qué se va a centrar esta conversación en donde pueden participar todos los niños desde prekínder hasta cuarto medio? Sobre tres ejes principales. Uno es sobre personas y que vincula con preguntas sobre la erradicación, por ejemplo, de la pobreza, que se entiende por calidad de vida y también tenemos el otro contenido que es sobre el planeta, que cómo se promueven los factores que nos permiten proteger los ecosistemas y que nos aseguran la convivencia entre los distintos organismos que viven en el planeta y también sobre prosperidad, un concepto nuevo que se está desarrollando y que habla, por ejemplo, sobre crecimiento económico, resguardo del trabajo decente, el que las industrias e infraestructuras tengan presente que están todos en función de las personas, que esto implica reducir la desigualdad social y económica. Entonces, estos temas que son transversales porque son propios y vinculan a toda la sociedad, esperamos que también se conversen con los niños. En la página yoopino.cl se van a encontrar todos los talleres y todos los guiones de trabajo para que los profesores, los directivos puedan descargar el material y puedan desarrollarlos. Y después, por ejemplo, las conclusiones a las que llegue cada curso que sea inscrito, ¿se suben también a esta página web? Esa pregunta es súper importante porque esta jornada de Yo Opino tiene cuatro grupos de edad. va asociando, ¿no es cierto?, el trabajo, los talleres propuestos, si son de kinder, de quinto, octavo o enseñanza media a los niños, y cada uno tiene objetivos que se van profundizando. Esta información va a ser sistematizada por un equipo del Consejo de la Infancia junto con la ONU y luego va a ser utilizada para ser incluida en la Agenda 2030 que es sobre estos objetivos de desarrollo sustentable. Ahora, lo importante también es que, como ustedes saben, nosotros estamos implementando la llamada Ley de Inclusión y la Ley de Inclusión pone fuerte foco en la participación porque para construir comunidades inclusivas tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos con inclusión, cómo podemos, ¿no es cierto?, apoyar a las necesidades educativas distintas que tienen los distintos niños, cómo reconocemos esas diferencias, en fin. Y, además, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, la Ley de Inclusión supone a la base mucha participación de las comunidades educativas. Ahora, este material le viene, como se dice, de anillo al dedo para aprovecharlo en generar estos espacios participativos en las escuelas. Así que, nosotros esperamos que este trabajo se desarrolle en la mayoría de nuestros establecimientos, en más de los 300 establecimientos educacionales, para que de esta forma, primero, tengan material que apunten a trabajar los objetivos de la Ley de Inclusión y también insumen a esta Agenda 2030 que estoy mencionando. La gracia, además, es que a cada escuela le llega un informe sistematizado de los resultados de su trabajo. Es un informe para cada escuela que va a servir de insumo para ir reformulando, apoyando, mejorando su proyecto educativo institucional. Los establecimientos interesados solamente tienen que ingresar a la página web que va a estar operativa ya en los próximos días. Sí, esto es muy fácil. Ya los directores y directoras ya conocen el proceso. Hay una plataforma, www.yoopino.cl. Ahí van a encontrar todos los cronogramas, los talleres. Y consta, básicamente, de dos pasos. Primero, la inscripción del establecimiento con los cursos que el director o directora defina cuáles son. Y luego, de desarrollar el taller, subir los resultados de dicho taller. Entonces, es importante que, además de inscribirse, después se suban los resultados porque, si no, va a quedar como un trabajo interno de la escuela y no va a cumplir con este objetivo mayor que tiene que ver con entregar información para desarrollar mejores políticas públicas. Los plazos. Los plazos son, básicamente, que ya ahora, a junio, va a estar disponible la plataforma para bajar la información y la inscripción. Y esperamos que entre las semanas, entre los días, perdón, del 14 de junio al 23 de junio, se desarrollen los talleres en los distintos establecimientos educacionales. Nosotros tuvimos más de 80 establecimientos educacionales que participaron en el año 2016 y este año esperamos que sea el doble. ¿Y por qué? Porque queremos un millón de participantes en el país. Y ojalá que se pueda lograr. Luego de desarrollar el taller, hasta el 30 de junio, plazo para subir los resultados. Así que, invitar cariñosamente a toda la comunidad educativa a ver qué talleres quieren hacer, en qué ciclo, con qué cursos. Y ojalá, luego, podamos tener más niños y niñas y jóvenes que se suman a la participación por este buen objetivo que es tener un mundo mejor. Bien, hasta ahí entonces las declaraciones de la Directora Provincial de Educación, Pamela Esperguien, referente al programa Yo Opino, que en los próximos días ya va a estar disponible la página web yoopino.cl para que los establecimientos educacionales puedan ir sacando las guías y ir realizando los trabajos correspondientes. Sigue usted con más informaciones en Canal 10 Noticias.